Este es el monedero Anako de Misako. Se trata de un monedero de tamaño grande realizado en polipiel. Lleva un bolsillo exterior en la parte trasera y en su parte frontal cuenta con un cierre de solapa con doble clic. Tiene espacio para tarjetas en la parte frontal y su interior está dividido en cuatro compartimentos, otros dos con espacio para tarjetas y uno con cierre de cremallera para monedas. Está realizado en una combinación de dos colores, entre el interior y el exterior. Los detalles metálicos son de color oro envejecido y lo tenéis disponible en tres colores, gris con detalles metálicos en negro y camel y azul con detalles metálicos en oro envejecido.